El año 2012, el mayor Germán Parra del Carpio, que estaba laburando en el BRAIN, en un enfrentamiento con delincuentes narcoterroristas, pierde la vida. Su esposa se queda sola con sus dos menores hijas, y en memoria de su esposo, forman una asociación para llevar regalos a todos los niños pobres en las navidades. Han pasado nueve años de esta loable acción, y hoy les presentamos un informe especial. Veamos. Hola, ¿qué tal? Los habla Víctor Hugo, de la Vente Chino, y todo el mundo colabore con Maribel Ordinola, de verdad que está haciendo una gran campaña navideña, ya saben, juguete, pan de tono, lo que pueden hacer para que los niños sean felices, ahí está Maribel. Hola, ¿qué tal? Mi gente, que es el coquillo, ya saben, tiene que ayudar a la amiga Maribel Ordinola, en esta actividad que se está haciendo, ya saben, a donar sus juguetes y todo por las niñas que la necesitan. Venga la atención. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Amigos, la Navidad es una festividad religiosa, en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De hecho, hay acciones loables, dignas de destacar, como las que le contaremos esta noche. Y la protagonista de esta acción es la señora Maribel Ordinola, viuda de Parra. Su esposo, mayor ejército del Perú, Germán Parra del Carpio, falleció en un enfrentamiento con terroristas el año 2012. Y Maribel se quedó sola con sus dos menores hijas y empieza una aventura de amor y solidaridad. Y para conversar de ello, damos la bienvenida a la señora Maribel, viuda de Parra. ¿Cómo está Maribel? Bienvenida a su programa. Buenas noches, comandante Bravo. Muy contenta de estar esta noche aquí con, entrevistada por usted. Mis felicitaciones al programa Yo Amo Mi Ejército, que siempre nos brinda las puertas a toda la familia militar para poder transmitir por intermedio de su programa todas las acciones que muchas veces no cubren las noticias. Bienvenida Maribel, es para nosotros un honor tenerte en el programa. Mira, la unidad de investigación del programa, con motivo de Navidad, comenzó a haber a través de las redes sociales, campañas que vienen haciendo algunas damas, y encontramos la tuya. Encontramos la tuya y que se refleja en la foto que está en mi back, en la parte de retaguardia, mira tú. Dirigiendo, repartiendo juguetes a los niños. Entonces, nos interesamos en esta historia. Y por eso te damos la bienvenida para que nos cuentes el día de hoy esta historia que es solidaria, una historia llena de ternura, llena de amor. Entonces, quisiéramos, por favor, que nos digas cómo es que nace esta gran idea. Esta idea nace como una iniciativa propia, como una promesa que le hiciera a mi recordado esposo, mayor del ejército Germán Parra del Carpio, honrando su memoria. Hiciendo una promesa junto con mis dos pequeñas, hacer esta actividad todos los años. Llevar alegría a los niños, a los niños que más necesitan. Es una manera de demostrarle a él y demostrarle al prójimo, a Dios, que nosotros, si tenemos voluntad, podemos hacer y lograr grandes cosas. En realidad, mi esposo era un hombre muy caritativo, de muy buen corazón. Y esta actividad la hacíamos pequeña, que con el transcurrir de los años yo he hecho que crezca. Ahora, junto con la familia militar, con la promoción 108 de la escuela militar, muchos familiares, amigos civiles, nos unimos y formamos un grupo de ayuda solidario que tiene el nombre de mi esposo, Germán Parra. Y todos los años llevamos alegría a distintos asentamientos humanos para los niños, brindándoles una chocolatada y entrega de regalos que se recaudan muchas veces de uno en uno. Es un trabajo logístico que lo hacemos en conjunto con la promoción 108, a la cual siempre le agradezco por mantenerse unidos y por siempre darme el apoyo a mi familia militar, a mi familia civil, a los amigos civiles también, que siempre están ahí poniendo el hombro y apoyando esta loable labor. Maribel, dime, el lugar donde realizan esta loable acción y más o menos el programa, ¿en qué consiste? Buscamos un asentamiento humano o un lugar que verdaderamente necesite, que tenga la necesidad. Por ejemplo, el asentamiento humano donde vamos a ir ahora se llama Lomas de Retamal, que está en Vía María del Triunfo, entre Vía María del Triunfo y Manchay. O sea, es arriba. Ellos no cuentan con luz, no cuentan con agua potable, viven en una extrema pobreza. Es ahí donde Dios me pone para poder llevar la alegría. Este domingo, o sea, el día de mañana, vamos a salir 8 y media de la mañana directo para llevar la chocolatada, llevarle los juguetes a los niños. Y, en realidad, pedirle también, aprovechando las cámaras, a toda la familia militar, a los amigos que se conectan a este prestigioso programa Yo Amo Mi Ejército, que se unan, que se sumen a esta actividad, que lleva mucha alegría. Y tenemos que agradar al Señor de esa manera, compartiéndolo, compartiendo con los que menos tienen. Como todavía esta actividad es mañana, mañana, domingo, me dices que a las 8 y media salen de un punto hacia el lugar. Si hubiera algunas familias que quieren abunarse a esta loable acción, ¿a dónde tienen que ir llevando sus juguetes para entregártelo o, de repente, participar en la acción? ¿A dónde? ¿Cuál es el punto de recolección? Es aquí, en la casa que vivo, en la Villa Militar Oeste, en Avenida José Olaya 231, cerca de la Capilla Cristo Rey. Estamos hablando de cuántos niños, más o menos, van a visitar, van a atender el día de mañana. Tenemos empadronados 350 niños. Definitivamente son los que están en relación, pero siempre llevamos un poco más porque por ahí aparecen algunos niñitos, como hay asentamientos cubanos cerca. Entonces, queremos llevar más juguetitos porque siempre falgan. ¿Participan tus hijitas en esta acción? ¿Lo hablas? Claro, esta actividad es en familia. Desde que mi hijita se quedó de 9 meses de nacida y ese año, el 2012, ella ya tenía un año 8 meses. Entonces, desde esa edad, me acompañan ella y mi hijita, la mayor, Marianita. Mira, Maribel, permíteme, a nombre del programa, felicitarte por esta loable acción. La verdad que estos niños que no tienen nada para esta Navidad, tú les vas a llevar la alegría. No te imaginas esa alegría que les vas a llevar para que ellos se sientan felices, como que Papá Noel llegó a su zona. Y eso es lo importante, Maribel. Te queremos felicitar y decirte desde este programa, rogar para que Germán, tu esposo, desde el cielo, te siga iluminando por esta noble acción que tú vienes haciendo año tras año. ¿Cuántos años ya viene esta actividad, Maribel? Este es el noveno mes, el noveno año. El noveno año. O sea, cada año va mejorando, cada año va yendo más gente, ¿no? Sí, el año pasado por el tema de la pandemia no pudimos hacerlo presencial, pero yo hice un recorrido en carro con amistades que me apoyaron y llevamos a todos los niños de la calle que estaban trabajando con los padres en la calle, les llevábamos sus juguetitos. Fuimos a la beneficencia pública a llevar 150 almuerzos para los ancianitos. La verdad que no hemos parado ningún año y si Dios me permite y me da vida, voy a seguirlo haciendo en memoria de Germancito. Maribel, muy agradecido por haber estado esta noche en el programa y te deseamos las mejores de las suertes el día de mañana, que se cumplan los objetivos. Muchas gracias, Maribel. Muy amable. A usted, comandante, bendiciones. Muchas gracias.